Hemos escogido esta fecha para poder hacer la actividad de consulado móvil, en el cual estamos tratando de actualizar y documentar a todos nuestros compatriotas jueguinos, tanto de Río Grande como de Ushuaia. Tenemos proyectado hacer certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, la doble nacionalidad para los niños argentinos de padres bolivianos, con distintos requisitos de acuerdo a la edad, de 0 a 12 años y de 12 a 18 años. También se les está hablando la nueva apostilla de la Haya, que estamos entrando en vigencia, Bolivia, desde el 7 de mayo del año actual. Y el Ministerio de Educación también implementó un sistema de educación a distancia para nuestros compatriotas, en el cual se les está explicando y también los estamos documentando. Daniel, siempre la población boliviana fue muy grande en las provincias del norte, pero en las provincias de la Patagonia, ¿también están encontrando oportunidades? Actualmente estamos hablando de unos números no muy gruesos, podríamos decir que en Tierra del Fuego unos 2.000 compatriotas, perdón, en Río Grande y en Ushuaia más o menos unos de 5.000 a 6.000 compatriotas. ¿Y cómo están las relaciones entre los dos países? ¿Es un buen momento? Siempre hemos tenido un buen momento, las relaciones bilaterales nunca se han roto, más en lo contrario, ahora más que nunca se nos han abierto las oportunidades con la Postilla de la Haya. ¿Qué significa eso? La Postilla de la Haya es una certificación internacional en la cual nuestros documentos públicos tienen valor legal en todo el mundo.